¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Machuca! ¡Pah! Gusto verte, gusto verte. Nada, supe que estás en esto del trading, como que te ha llamado la atención y dije, déjame invitarte y vamos a hablar un rato, porque hay cosas que es importante que tú tengas claro, ¿no? No voy a dejar que tú arranques por ahí como loco o como loca. Ya sé que es que, como normalmente, ¿no? Viste en internet que te llama la atención, que hay gente que le va bien, gente que hace y has visto cosas o alguien te mencionó y te sentaste en la computadora a ver algunos vídeos de bolsa, de trading, de forest, futuros, acciones, criptos, whatever, y ya tienes que haber descargado la plataforma, ya me imagino, ¿no? Y es normal, descarga la plataforma, ves los numeritos en las cuentas demo y seguido uno se emociona. Es imposible que no te emociones. Pasé también por ahí y comprendo lo que tú estás sintiendo, esa emoción, uno comienza a sacar los números, ¿no? Cuando yo esté real, entonces voy a hacer esto. Y seguido uno dice, seguido uno dice, ah, bueno, ¿qué creo que hay que hacer? Bueno, enviar dinero. Ah, listo, vamos a enviar dinero y ya, ya vamos a operar. Eso es lo normal. Yo creo que la mayoría de las personas han llegado así. Pero hay algunas cosas, algunos puntos que tienes que saber. No quiero dejarte que sigas operando así, porque después de esa primera semana, posiblemente los dos primeros días hiciste dinero, tres, cuatro días hiciste dinero y te emocionaste, ¿no? Ya te viste con, con cálculos, sacarte los cálculos y dices, no, pero si yo hago esto semanal, los números míos van a subir, voy a botar mi jefe, voy a comprarme el Lambo, voy a bajar a Dubai en tres meses, voy a ir a donde está, ahí donde está Joseph. La mente seguido me pone grande, ¿no? Cuando tú ves esos numeritos en demo, esos primeros días. Ah, ¿cuál es la parte que no sabes? Y de eso quiero hablar. Al igual como esta ciudad, Dubai, hermosa, preciosa, muy futurística esta ciudad en lo que he visto acá. Pero ¿qué veo? ¿Qué es lo primero que se me ocurre a la mente cuando veo esta ciudad respecto a los que estamos hablando? Y lo primero que me llega a la mente es la palabra fundamentos. Fundamentos. Esta ciudad no se construyó en dos días. De hecho, hace 20 años, aquí en promedio de casi hace 20 años no existía nada de esto. Era un desierto y esta isla en la que estoy ahora mismo, este hotel en el hotel de Atlantis, no existía. Fue la idea de alguien, fue el trabajo de un gran grupo, ¿no? Ahora bien, ¿por qué menciono fundamentos? Porque lo que se construye sobre la arena, dice de hasta la misma Biblia habla de eso, de que lo que se construye sobre la arena se cae. Sin embargo, esto está construido sobre la arena, pero no se ha caído. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No es lo mismo la edificación que se hace sin fundamentos que es la edificación que se hace con fundamentos. Y eso quiero hablarte, fundamentos del trading, fundamentos, lo que sostiene, ¿no? Lo básico, la estructura. ¿Cómo va esto, Joseph? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Es real? Sí es real, ya sabemos que es real. Estás en esto, ¿no? Estás en esto porque crees que es real. Pero, ¿cuáles son las cosas que sí o sí son el ABC? Al igual, por ejemplo, si miras esa columna, hay fundamentos en esa columna. O en ese todo, se estructura de tren, que de hecho, creo que es uno de los primeros trenes totalmente automáticos. O sea, ahí no hay choferes, ni drivers, nada, es automático la gente de sur. Entonces, cuando veo esa columna, especialmente la columna, pienso en la palabra para fundamentos. El trading tiene fundamentos. El tren tiene bases, tiene sustentos, ¿no? Entonces, no es lo mismo tú intentar cruzar nadando encima de un tronco, encima de una rama, tú intentar cruzar eso, que hacerlo por los fundamentos. ¿Cuánto tiempo te va a tomar aquí nadando? ¿Qué tiempo te va a tomar montado en el tren? Entonces, así nos pasa con el trading. Cuando vienes a esto sin fundamentos, te va a costar más, vas a sudar más, vas a gastar más dinero, el proceso va a ser más fuerte, más doloroso, a cuando ya tienes claro los fundamentos, ¿no? O sea, ¿qué voy con aquí? Fundamentos del trading. Mira, lo voy a hacer simple, lo voy a dividir en tres partes. Número uno, número uno, la parte que no se ve, viene siendo la parte mental, la parte psicológica, a algunos le llamamos psicotrading, solamente es una palabra para definir esa parte mental, esa parte de toma de decisiones, esa parte interna del operador, la parte que no se ve. Si miras la columna, hay una parte que no se ve, hay una parte que no se ve, y es la parte más importante. Por eso he querido coger este ejemplo de esa columna que sostiene ese puente, que debe tener un nombre específico, ese tipo de columna. La parte que no se ve es la más importante, es la que menos es la lavada, la que menos, todo el que viene aquí va a ver la columna, ¡ay, qué bella columna! Esa parte no sale en las fotos, no sale en los videos, porque está debajo del agua, que está bajo tierra. Así es la parte mental en esta actividad, ¿no? La gente ve los videos, ve los viajes, ve el lambo y ve los lujos y todo, y está chulo, no digo que está mal, pero no es la parte que sostiene todo. No es la parte fundamental de esto, ¿no? Vemos los edificios, los negocios, sí se ve muy lindo, los viajes, sí, es parte, pero no es la fundamental, más bien viene siendo la consecuencia del fundamento, de tener un buen fundamento. La gente puede trasladarse de un lugar a otro en ese puente, gracias a los fundamentos que no se ven. Entonces la parte mental, y yo sé, ¿qué quiere decir la parte mental? Aquí hay miedos, tus miedos, tu ansiedad, tus inseguridades, se van a reflejar en el gráfico, ¿no? Entonces también tu cosmovisión con lo que vienes a esto, si vienes pensando que esto es cuestión de tres meses, de cuestión de cuatro meses, porque me voy a hacer rico rápido, ya vienes con un mal fundamento. Si vienes pensando que voy a empezar con 100 dólares y a los tres meses voy a tener 500 mil, ya tienes el fundamento mal. Entonces, una de las primeras cosas que creo que tienes que tener claro, tienes que tener claro es que esto se toma tiempo, es un proyecto a largo plazo, esto es una profesión, se toma tiempo desarrollar las habilidades mentales para ser un buen trader. Aun tengas la estrategia, aun te pasas los demás, aun tengas el control de riesgos, se toma tiempo volverte bueno, es normal, eso es lo primero que yo quiero que tú tengas claro. Entonces, si ya tú tienes claro esa parte de que se toma tiempo, vas a venir con menos ansiedades, tú no vas a venir a esto ya que le tengo que mandar el dinero a mi mamá en tres meses, tengo que multiplicar mi dinero con los mercados financieros porque le tengo que mandar a mi mamá que está allí en tal país mal pasándola. Si sabes que esto se va a tomar tiempo, que es un proyecto a largo plazo, que es como una profesión que se toma tres o cuatro años, cinco años, ya está más, se toma algunas profesiones, no vas a venir con la ansiedad de que tienes que mandarle dinero a tu mamá en tres meses, entonces ya de por sí vienes más calmado. Es como dice en mi país, no vienes con toda la sed al jarro y esa parte es sumamente clave. Para finalizar con este punto y obviamente es más amplia, en tutoría explico mucho más sobre esta parte. La mentalidad probabilística, entender cómo funciona el sistema, esa parte psicológica, entender que esto no es cuestión de ser perfecto sino de probabilidad, esa parte mental que la trabajo mucho en mi tutoría, de hecho casi todos mis vídeos se tratan de eso, es la parte mental, es el fundamento número uno. Es lo que no se ve pero lo que eso tiene todo. Aprender a perder. ¡Uf! ¿Cuánto cuesta aprender a perder, eh? Yo te puedo enseñar control de riesgo, eso se aprende rápido y vamos a hablar un ratico de eso, pero no es, pero aunque sepas control de riesgo, aprender a perder es algo de aquí adentro y toma más tiempo. Algunos le va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces esa es la parte fundamental. Vamos con la parte número dos, parte número dos. Control de riesgo. Control de riesgo. Sería como esa parte que comienza a sostener el edificio, control de riesgo. ¿Por qué es tan clave esa parte? Y necesitas estudiar control de riesgo. ¿Qué es control de riesgo en bolsa? Porque venimos pensando en ganar, venimos pensando que todo nos va a ir bien, venimos pensando que vamos a hacer millones y la parte de control de riesgo es una de las áreas más descuidadas por los traders. Sin embargo, es imposible, es imposible ser rentable en el tiempo si no hay una buena gestión del riesgo. Yo sé que es más importante, la gestión de riesgo o la psicología. La psicología es más importante que el control de riesgo. ¿Por qué? Porque si estás descontrolado emocionalmente, no vas a respetar el control de riesgo. Digamos que tú tienes estructurado cuando tu control de riesgo. Vamos a decir que arriesgas un 2, un 5%, que es lo que un profesional arriesgaría. Entre un 1, un 2% o 5. Eso es lo que un profesional arriesga, ¿no? En ciertos trades, porque hay otros trades más específicos en los que se podrá arriesgar más. Pero eso es lo pro, es el estándar. Entre 2 o 5%. La mayoría de la gente sabe que eso es lo que debe arriesgar en su cuenta. Pero ¿por qué no lo cumplen? Porque pierden el control emocional. Entonces, la parte psicológica sostiene el control de riesgo. Pero digamos que tienes un buen control emocional, te dominas a ti mismo, tienes que tener un trading plan que tenga un control de riesgo. Porque no importa cuánto dinero hagas, si no hay un control de riesgo, se va a caer todo. ¿De qué te vale que hagas 20 mil dólares hoy si mañana pierdes 21? De eso va. ¿De qué vale que hagas 15 mil dólares si al otro día vas a perder 20? No, entonces en esto se hace dinero, también se pierde. Entonces yo sé cuál sería la tercera parte. La tercera parte es, la tercera parte, el método. Las velas. Ah, ahora vamos al punto que muchas veces es el primero que la gente llega. El método. ¿Dónde compro? ¿Dónde vendo? ¿Cuál es mi ventaja estadística? ¿Cuál es el contexto que tiene que tener el mercado? ¿En qué momento debo comprar? ¿Cómo muevo mi stop loss? ¿Cómo dejo correr la ganancia? Toda esa parte comprende lo que es el método. Fíjate que lo he dejado de último. Y lo he dejado de último a propósito. Porque lo último que se construye es la parte por donde va a pasar el tren. Así mismo es el trading. Lo último que tienes que aprender es velas. Claro, es parte clave. Es parte clave. Pero lo menciono porque la gente viene por lo opuesto. La gente viene. ¿Cuál es el indicador? ¿Sabes las veces que me escriben en Instagram cuál indicador uso? No tienes idea. ¿Qué plataforma? El broker. Esa parte es importante y claro, hay que tenerla. Pero si no hay un fundamento psicológico, si no hay un control de riesgo, el método no se va a explotar. Porque el método es cómo voy a hacer el dinero. Control de riesgo, cómo lo voy a mantener. Y gestión emocional, cómo sostengo toda la estructura. Entonces, psicotrading, mentalidad, control de riesgo y el método. Y dentro del método está la entrada. La entrada solamente es una parte del método. Es una parte del trading plan. El método comprende toda la estructura del trading plan. Y dentro del trading plan, una de las partes del trading plan es cómo entro. Muchas veces ese es el enfoque de la mayoría de la gente. Solamente vienen pensando dónde compro, dónde vendo, cuando no tienen ni siquiera un trading plan estructurado, no tiene su control de riesgo y no estás con la mentalidad correcta en esta actividad. Así que, si vas a hacer trading, quiero que lo hagas consciente de que tienes que profundizar en esas tres áreas. La parte mental psicológica, gestión de tus emociones, control de riesgo, un método claro. Un método claro. Un método claro no es compro cuando RSI te abajo y ya. Comprende más que eso. Un método con estructura clara, con reglas claras. Sin esas tres cosas, nunca vas a comprar el Lambo, nunca vas a ser consistente, nunca vas a ser rentable. Olvídate de todo. Sin esas tres cosas, solamente vas a ser un apostador que va a perder fortuna y fortuna en los mercados financieros.